Soria vamos en busca de un pueblo al que según nos han dicho no ha llegado la crisis. Si, si, allí enfrente a 14 kilómetros está, está en plena producción, edificios nuevos, pisos. Es Olvega, un lugar donde si uno pregunta por la situación económica general... Yo no sé lo que hay por ahí, dicen que hay mucha crisis, ¿no? Dicen que hay mucha crisis por ahí, fuera, no en esta localidad de unos 3.000 habitantes al pie del Moncayo. En realidad hemos venido aquí por esto, este lujoso folleto que seguramente habrán visto insertado en los principales diarios... ...y donde se habla de un rincón de Soria, donde hay 2.500 puestos de trabajo... ...y donde se anima a invertir para crear muchísimos más. En este polígono la actividad se nota a simple vista, hay 40 empresas instaladas y 3 fábricas en construcción. ¿Pero qué se ofrece a los inversores para que vengan? Un suelo mucho más barato. Lo que una empresa necesita cuando quiere hacer es hacerlo ya. Disponemos de todos los servicios que necesita una empresa. Suelos baratos, menos impuestos, alguna subvención, escaso papeleo y tras todo ello un nombre que se repite. Ha sido Emiliano... Emiliano Revilla Sound. De que se me llamo Revilla. Emiliano Revilla, hijo ilustre de Olvega, el gran empresario de los embutidos, el que fue secuestrado por ETA. La campaña para atraer inversiones es cosa suya, pero nos dice que por ahora prefiere no hablar. A sus 81 años es concejal de desarrollo y muchísimo más en este pueblo. Si no hubiera sido por él, más de cuatro estarían así. Nos dio trabajo, nos dio de comer y ahora está haciendo por el pueblo a base de mucho invierno. O sea que según los vecinos, el secreto de Olvega, el pueblo donde hasta se venden pisos, es la iniciativa de un solo hombre, Emiliano Revilla. Puede empresario, sí. Eso es lo que debata aquí. Muchos como él, sí. Así es Olvega, el pueblo del folleto, el pueblo de Emiliano Revilla. El pueblo que con la que está cayendo y aún con sus problemas, que también los hay, se va a dormir cada noche menos preocupado que otros por lo de la crisis.